¡Vamos, vamos! ¡Miren por cuánto vamos! ¡27.826.829 pesos! ¡Qué locura! Los números sorteados los repasamos. 13-007-17-41-14 ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Atención! ¡Un ganador! ¡Un ganador! ¡Que se lleva una locura de plata! ¡Una locura de plata! ¡Un ganador! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Un ganador! ¡Atención! ¡Vecina provincia de Entre Ríos! ¡En la localidad de General Galarza! ¡Agencia número 1155, parra doble cero! ¡No! ¡Domicilio Juan O. Duier en General Galarza! ¡La locura en esta localidad! ¡Ay, por favor! ¡En la vecina provincia! Bueno, decide cuánta plata se va a General Galarza. Bueno, primero le decimos que se siente por las dudas, que haya alguien en los costados. ¡27.216.778 pesos con 17 centavos! ¡Qué de la gran Galarza! ¡Provincia de Entre Ríos! ¡Locura! ¡Qué bueno! ¡Locura, por favor! ¡No se ha ganado siempre a ganar! ¡No dejemos de soñar! ¡Aquí ni se hemos sonido de amor! ¡Vamos! ¡No dejemos de soñar! ¡No dejemos de soñar!